Muy buenas a todos Perdón, es que este diciembre y este enero me he empachado de descuentos de Instant Gaming Enlace en la descripción, apoyo al canal y envíos a todo el mundo Muy buenas a todos, ahora sí, hoy tenemos que hablar de Debris Documentar Antes de hablar de Debris Documentar os tenemos que contextualizar un poquito de cómo surgió esta película Que sepáis que es el primer largometraje del señor Marian Dora Este director que ya hemos conocido en este canal por ser el más perturbado, depravado, sucio y enfermo de todos los directores del siglo XXI Vamos, en general por tener un estilo bastante particular, muy característico y un sello muy muy propio, inigualable Que ningún otro director o directora ha tenido hasta ahora, el grandioso Marian Dora Esta película es del 2003 pero no se pudo ver hasta 2012 Una película que empieza con un cartel que nos avisa que es una previsualización de la preproducción de Melancholy del Angel Esto quiero que quede claro porque comparte muchísimas cosas con esa película Además del reparto con Carlsen Frank, este actorazo que luego hablaré bastante de él porque creo que merece muchísimas nombraciones Muchísimas menciones Menciones este señor de verdad que merecería un premio pero lástima que este cine ya sabéis que siempre queda mucho más opacado Es que la verdad es que las películas de Marian Dora no serían lo mismo si no estuviese presente este actor Esta película como digo dirigida, guionizada, la música, todo como siempre es de nuestro amigo Marian Dora Que además saldrá en la película pero que queda en misterio quien de todos los personajes es Incluso en IMDB podemos ver interrogantes porque no se sabe como es y quien es este señor Y es que en realidad ni siquiera sabemos el sexo de Marian Dora Hay unos cuantos que apuestan porque es una mujer y otros como nosotros que estamos casi convencidos simplemente por intuición o por instinto de que es un hombre Quiero aclarar también que en esta película tendremos varios cameos de algunos directores y actores conocidos por este tipo de cine Empezando por el amigo David Hess, protagonista de La Última Casa a la Izquierda Además de un director español Jesús Franco que en esta película solo oiremos su voz hablando en castellano llamado Jess Franco Además de Uli Lomel que además de salir en varias películas de Marian Dora con Caster Frank también Luego acabaron bastante reñidos al parecer por la película Caníbal Esto lo explicamos en la película precisamente Pero además este primer largometraje de Marian Dora se inspirará nada más y nada menos que en películas como Salo, Sweet Movie y Base de Gnosis o The Big Fucking Movie Tres películas que podréis encontrar en este canal Tres películas bastante polémicas y que una vez que veáis Debris Documentar Sabéis identificar exactamente cuáles son las referencias o cuáles son las similitudes que hay con estos títulos Y aunque no lo ha reconocido Marian Dora se ve que tiene bastante buena relación con John Woodgrave Este director lo reconoceremos por Necromantic y por Dertoeskin Pero ahora sí, vamos al lío, ¿de qué trata exactamente Debris Documentar? Bueno, no sé si es más complicado hacer una premisa y una sinopsis de esta película o de Melancholy de Renge, la verdad Bueno, pues nos presentará a nuestro protagonista que es un ayudante en un estudio de filmación Y que nos relatará a modo de documental su rutina diaria Habéis oído decir que he dicho que esta película es como una preproducción de Melancholy de Renge Y que incluso podría considerarse una precuela Pero hay bastantes diferencias, sobre todo una que es la que más os va a gustar Y es que esta dura 75 minutos No dura 140 y tantas, 150 minutos como dura Melancholy de Renge Esta es bastante más accesible Y bueno, tiene bastantes diferencias para bien y para mal Pero yo, ya esto es a modo personal, más que llamarle una precuela Creo que es más un complemento de Melancholy de Renge Que bueno, que creo que es más cómodo verlo antes que Melancholy de Renge Pero que vamos, que se podrían ver en distinto orden Y que complementan un poco todo lo que es la forma de hacer cine de Mari Andorra ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! ¡Qué daño, tío! Además conoceremos al Mari Andorra menos pretencioso, menos intelectualoide con esta película Ya que no abusa a la de cámaras lentas Las músicas, la verdad, aunque se nota que son de él No son las típicas melancólicas que nos suele poner en sus películas Exacto, lo mismo he apreciado yo Es verdad que la banda sonora de esta película es distinta Aunque sí que se nota que es de Mari Andorra Pero es la que resulta menos deprimente A pesar de que sigo utilizando siempre como la misma melodía Dándole diferentes tonalidades Pero sobre todo al principio de la película es donde más me has despistado Porque ha tenido, ha introducido diferentes estilos musicales Que creo que no ha sido, no era, no es tan propio Por lo menos a posterior en la carrera de Mari Andorra El filtro seguirá siendo el mismo El brilli brilli que tanto nos gusta Pero el ritmo es muy dinámico Una película que irá increchendo En cuanto a la asquerosidad y la repugnancia que nos irán mostrando Ya que esta peli se centra en eso En la repugnancia, en la asquerosidad Es lo que apremia en toda la película Ya os lo digo De hecho el título de Briss Documentary Significa documental de los escombros De los desperdicios, de la basura Por decirlo así un poco de una forma literal Algo que quiero destacar es un poco Profundizar un poquito en lo que has dicho tú En el tema de cómo están rodadas O cómo están hechos los planos Sí que hay muchos primeros planos Sobre todo de desnudos, de cosas escabrosas Muy típico también de Mari Andorra Pero en esta película falta Y hecho en falta Y es raro que lo diga Hecho en falta la parte más poética Y la parte más filosófica Más intelectual que a posteriori he visto En Mari Andorra Quizás es que simplemente en esta película No exploró ese ámbito Y simplemente se dedicó a hacerlo De una forma más visual Más directa Y un poco más impactante Quitando ese lado más metafórico Que nos suele deleitar con sus películas La película prácticamente seguirá una rutina Que es ver a Caster Frank Trabajando al parecer Ayudante de dirección O ayudante de dirección de fotografía En un estudio Onde veremos que hacen fotos a modelos No seguiremos mucho el trabajo Allí sí que veremos a todos estos actores famosos Que hemos comentado Pero luego llega lo interesante Digamos Cómo Caster Frank llega a casa Y empieza su rutina un poco De ver películas nasty Películas de los 70 Películas de porno un poco gore De ese sexploitation Y cómo irá avanzando Toda esa perversión que nos irá mostrando Empezando por él Verle a él en la ducha Cómo mientras se ducha Al parecer se toca mucho Como dice Sincope Y en muchos primeros planos Veremos cómo se mea en las propias manos Para restregárselo por la cara Y el cuerpo Además de un detalle Que ya dice Cómo va a ir tirando Que es que tiene la toalla Metida dentro de la taza Del váter Un váter que ya os digo Que se nota Que está lleno de mierda Y es que esta escena de la toalla Ya es una pista De lo que vamos a ir viendo Poco a poco Y como bien ha dicho Rotten Increchiendo a lo largo De la película Aparte de esas escenas De higiene Y de rutina diaria Un poco del protagonista Veremos cómo está Bastante tiempo Y un poquito obsesionado Con la cámara Con grabar todo Filmar todo Filma cualquier cosa Él mismo Caláveres en descomposición Animales en descomposición Muñecos Insectos Cosas escatológicas Relacionadas con pis Con defecación Y todo esto se Y todo esto se irá Alternando con escenas suyas Masturbándose Viendo películas Y comiendo cualquier producto O desecho Que su cuerpo ha generado Si algo consigue esta película Ya os lo digo Es que tengáis Los cinco sentidos activos Y os aseguro Que preferiréis No tenerlos Incluso hasta el olfato Yo he olido Muchísimas cosas En esta película En esta película Momentos por ejemplo Como algo tan natural Como la masturbación La masturbación En primer plano Ya os lo digo También veremos Como Caster Se pone las manos Por debajo de los huevos Ese típico sudor Que podemos tener Todos los hombres Debajo de los testículos Y como se lo restriega Por la cara Sintiendo un placer Por ese olor Tan nauseabundo Mientras incluso Mira negativos De las películas Que el mismo está rodando O de películas Que el tiene en casa Lo mismo hará Con sus pies Escena que la verdad Me ha dado bastante asco En el sentido De que he sentido El olor A través de la pantalla Donde se está en la calle Sentado en una especie De parque Pues reflexionando Simplemente pasando Pasando las horas Y se va cortando las uñas Con la propia mano Y se las va comiendo Pero no teniendo suficiente Con esto Hurga entre los huecos Que hay entre los dedos De los pies Para coger esa basurilla Que se va generando Con el propio calcetín Y deleitándose Comiéndose de nuevo Esa basura Que su propio cuerpo Ha generado Para después Acabar olisqueando Sus propios zapatos Inhalándose Y impregnándose De su propio olor Auditivamente También es un regalo Hay un momento Que vemos como Caster está comiéndose Unas alitas de pollo De Kentucky Fried Chicken Y nos enfocarán De un primer plano Otra vez La boca Una asquerosidad De como está comiendo Como un cerdo Pero el sonido Aumentará Y para el deleite De nuestros oídos Oiremos cada mordisco Y cada vez que engulla Una alita de pollo La verdad que el tema Del sonido está bastante Cuidado en esta película Creo que también es parte de la capacidad De la película Para crearte eso Un poco de repugnancia De aprensión De rechazo Creo que la intención básica De toda esta rutina De toda esta grabación De este documental Que podría pasar como real Pero que por supuesto No lo es La intención básicamente Es esa Es crear un poco De controversia De polémica Y de rechazo Y para que me entendáis Y no pensáis Que simplemente Esto esclipé Y dio una forma De intentar convenceros De que veáis la película Diciendo Guau Vais a ver un montón De cosas desagradables Me fui apuntando Todas las cosas Que come Y todas las partes Todos los desechos De su cuerpo Que este protagonista come Se come los mocos Pero en un primer plano Todo en primer plano Pero en un primer plano Brutal Que la verdad Es comerse los mocos Yo nunca lo he visto En una película Tan explícito Tan gráfico Y de una manera Pues tan artística Por decirlo de alguna forma Se come también La cera de los oídos La basurilla De los testículos Y del glande Que eso te lo habías dejado Y sobre todo Olisquea todo lo que come Disfruta Se le ve que disfruta De esos desechos Y de esos escombros Que su propio cuerpo genera Y por supuesto En otro protagonista Se producirá una herida Arrancará su piel Se comerá esos pellejos Para acabar Lamiendo su propia pus De la herida Y por supuesto Deleitarse Comiéndose sus costras Y algo que ya No os va a parecer Para nada Se muerde compulsivamente Las uñas Sobre todo en el set De rodaje Como que está Como que está incómodo Como que está un poquito Nervioso Y está pensando En otra cosa Probablemente En todo lo que quiere Grabar con su cámara Pero nuestro amigo Caster No tendrá suficiente Con esto Contratará Una prostituta Una prostituta Que ya os digo Que con dos huevos Hace lo que este cliente Le pide Encontraremos como En su propia casa Caster se pondrá A cuatro patas Agazapado En una mesa Para que la prostituta Le practique El fisting Quien no sepa Que es el fisting Ya os digo Que mejor Que no lo sepáis Pero yo os lo explico Se introduce El puño En la cavidad anal En este caso Nuestra prostituta No solo introducirá el puño Sino que restregará Para poder sacarle Toda la mierda posible Pero previamente Ha ocurrido algo Porque nuestro amigo Caster No estará apoyado Gritando de dolor Y placer Simplemente Nuestra prostituta Se habrá practicado Un enema Donde Un autoenema Un autoenema Un autoenema De limpieza Vamos Donde dejará Todos los residuos Encima de una cacerola Que Caster Estará esnifando Esto se le conoce Como jerking El jerking Es una práctica Que utilizan Algunas personas Pobres De Estados Unidos Snifan directamente La mierda El olor El olor A excremento Al parecer Produce alucinógeno Produces un efecto Alucinógeno Y Caster Pues mientras le hacen Este fisting Recibirá este alucinógeno Directamente En su olfato Y nosotros también Porque para que dejarlo De verdad que se siente todo Y es que en este punto Es quizás donde entendí O donde Supe sintetizar El objetivo Y la intencionalidad Que tenía María Andorra Con esta película Y es que al final Lo único que pretende relatarnos Es que nuestra vida diaria Nuestra vida mundana De seres humanos rutinarios Todas nuestras actividades Están prácticamente Siempre relacionadas Con comer Con defecar Con misionar Con el sexo Con cosas en descomposición Con suciedades Con escombros Y esta es la forma tan gráfica Que María Andorra Tiene para mostrarnos Como os decimos Todo esto es una rutina La película Irá yendo al trabajo Llegar a casa Dar a la perversión Irá a casa Dormirá Dar a la perversión Y así una rutina diaria Durante los 75 minutos De película Hay varias escenas Que yo sí que tengo que Ponerle una pega Antes de alabar Por supuesto Al actor Caster Frank Porque os digo Que es que es maravilloso Como trabaja este hombre Lo metódico que es Para todas sus escenas Escatológicas Ya lo pudimos ver En Caníbal Ya lo pudimos ver En Melancholy de Angel Pero esta siendo La primera película En la que se le vio Pues la verdad Es que yo tengo que aplaudirle Sí porque igual Podríamos pensar Que no tendría Tanto atrevimiento En hacer estos primeros planos Sobre todo relacionados Con las heces Que es lo que más se ve Porque incluso hay una escena Donde él mismo Se graba Con una doble cámara Que una que le graba De frente Y otra que le grabará Desde atrás Prácticamente haciendo Una actividad parecida A lo que hace con la Con la prostituta Pero él solo Se pondrá a cagar A la vez que se masturba Aquí es donde viene mi pega Antes de alabar La masturbación La masturbación Encontraremos 5 o 6 escenas De masturbación Una en la que está viendo Como en una película Le están prácticamente Violando Sin penetración A él, a él A él, a él Le están penetrando Otra escena Donde él mismo se masturba Mientras caga Y otra escena Que es la que os hemos relatado Al principio Que está viendo los negativos El único fallo Que yo le veo Es que el señor Caster Frank Y entiendo la situación No se empalma Hay una escena incluso Que se corre Haciéndose una paja Pero la polla No deja de estar solo Morcillona O incluso un poco Empalmada Pero sin estar dura Sé que entenderéis Es como que está Un poquito gruesa Pero no se llega a ver Una erección tal cual Como se puede ver En otras películas Y bueno, creo que es de entender Es de entender Tú si te tocas al final Claro que eso crece Pero si no se pone duro Es porque realmente No estás excitado Entonces yo creo que ahí Podrían haber jugado Puesto a hacer todo lo que han hecho En la película El hombre podría haberse tomado Una viagra Para que yo como espectador Sí que entienda Que se está excitando Porque si algo no he visto Es que el actor se excite Haciendo esto Comprensible Pero el personaje Debería sí Excitarse Entonces a mí Me ha faltado Esa empalmada Del actor Incluso se corre Y se corre de verdad Ahora nos da el semen roten El semen es perfecto Es un semen transparente Una corrida muy bien hecha Porque es de verdad Pero es una corrida con la polla Como os digo Flácida Esas típicas corridas Que sé que alguno sabrá Cuando ya llevas Cinco o seis pajotes Y el séptimo No sabes ni cómo has conseguido Correrte Ese es el tipo de polla Que se le queda Flácida pero crecida Y a mí eso es el punto Que me ha fallado Con lo bien cuidado Que está todo en la película Sé que es una tontería Es una tontería Pero quiero que lo entendáis Que puestos a trabajar Como lo han trabajado todo Que todo es real En esta película Eso me ha fallado De hecho no recuerdo muy bien Estoy intentando recordar escenas Sexuales de Melancolí de Ranger A ver si ocurría Más o menos lo mismo Con este actor Y la verdad Que no logro recordar Muy bien Si son similares O no Yo no lo veo como un defecto La verdad que me parece un detalle Pues bueno Para comentar Porque tú te fijaste Y la verdad que yo también Yo también me fijé Pero bueno Al final Igual no era tan importante Conseguir una erección O conseguir una excitación No quiero decir Dentro de la película Igual no era tan importante Recrearse tanto En la parte erótica De este actor O en las rutinas De masturbación De este actor Simplemente una rutina más Que no tiene por qué ser Del todo satisfactoria ¿No? Quizás por eso No hace falta Muestrar en pantalla Una erección Y una excitación plena Simplemente porque es Una rutina más De todas las que hace Pero alguien pidió necrofilia ¿Cómo va a faltar necrofilia En esta película? Encontraremos como Caster Tiene un cuerpo humano En descomposición Prácticamente ya en los huesos En su casa Al cual le irá Incluyendo moldes De partes del cuerpo Con la gasa por ejemplo Que tenía en la herida Con un poco de papel maché Y la haciendo Un poco arte Con ese cuerpo muerto Pero en la película Yo quiero aclarar Rotten Que ni siquiera Me había dado cuenta Que ese cuerpo Era un cadáver humano En descomposición Obviamente Si que vi Que eran trozos En descomposición Pero bueno Pues muy inocentemente Pensé que eran de animales Yo vi la caja torácica Y la cara Ya Pero pues Si bueno Es verdad Yo no distinguí mucho Porque si que es verdad Que juega mucho Con la oscuridad Y en alguna escena En alguna escena He echado un poquito en falta En no ver bien Lo que estaban haciendo No situarme muy bien Como estaba Como estaba puesto el plano Pero el gore llega también Y solo es a los 10 minutos Finales de película Eso es Donde veremos como Castel Ha quedado con una chica Llamada Francesca Al parecer que quiere Ser actriz Y le está haciendo Como una especie de prueba Está hablando un poco con ella Hasta matarla Le endiñará Un golpe en la cabeza Con un martillo Y una vez muerta Recrearemos las escenas Un poco más gore De la película Realmente Creo que pocas veces Veréis en el cine Escenas tan bien hechas Como las que hace María Andorra En este sentido Yo la verdad Yo la verdad Que todavía me sigo preguntando Y fíjate que ya he visto Muchas películas de este señor Y sé que tipo de efectos De prótesis De maquillaje O lo que sea Que utiliza Y me sigue sorprendiendo Como lo hace tan bien Como lo hace tan de cerca Juega también con la luz Y con la sombra Para que puedas distinguir bien Y que realmente Parezca real Que está cortando Un pezón O que está cortando El clítoris A esa víctima Que vemos al final Una parte final Que como bien dice Rotten Es la única parte Donde veremos Violencia Sadismo Y gore Por decirlo de alguna forma Que no es prácticamente nada En todo su esplendor Algo que también me ha sorprendido Porque sí que María Andorra Me tiene acostumbrada A ver un poquito más de sangre O de crueldad Por así decirlo En sus películas En la escena En la escena que le corta El pezón Podemos ver hasta Como tiene la carne De gatina El pectoral Cuando le corta El clítoris De verdad Que es una escena Maravillosa Bien te bien hecha Para regalarnos Un primer plano Que ha sido Entre Como decirlo Incluso apetitoso Ha sido muy curioso Porque tenía El pezón Y el clítoris Encima de la mesa Sangrando Y en relación En el primer plano De como Castel Saca la lengua Y se lo va poniendo En la boca Como si fuera Un pedacito de carne Que se le ha quedado ahí Realmente Como si fuera algo delicado Sí Tengo que decir Que la elección De este actor Y siéntese a la botanto Es que creo que está Muy bien escogido Porque es un actor Que implica ternura Es un actor Que cuando le ves No te crea Ninguna sensación Mala Todo lo contrario Ves una persona Como muy blanca de piel Con una cara Como de muy amable Sí Como con unos Unas mejillas sonrosadas Que aún te invita más A la ternura Y a la inocencia El que al final Acaba haciendo En su intimidad Unas prácticas Pues bastante depravadas Y de escombro Y de escombro básicamente Y que todas las escenas Que hace este señor Dentro de lo escatológico Y lo asqueroso Tampoco son tan repugnantes Porque el actor No lo es No es un actor Que repugne verle Entonces Resulta como una ambigüedad Ver estas escenas Que también os tengo que decir Que en nuestro caso La vimos justo después de comer Haciendo el café Y no nos provocó Ni siquiera una cara No A mi lo que más me molestó Si se puede definir así Es el tema de Sentir un poco El olor a través de la pantalla En determinadas escenas Y como ya sabréis Pues no es algo literal Simplemente es algo Es una sensación Que te transmite la película Que está muy bien Que te la transmita Pero que a mi es lo único Que por decirla así Me incomodo un poco Antes de que nadie me diga nada Si Carcinoma es más enferma Y sucia que esta Pero esta Es más asquerosa Esta busca la repugnancia Esta busca precisamente Esto Es una película Que entiendo Que sea la precursora De Melancholy Drangel Pero Melancholy Drangel Perfeccionó El dicho Lo perfeccionó Aunque sea más aburrida Que esta También os lo digo Si lo perfeccionó Porque ahí es donde además María Andora Se recreó muchísimo En todas las referencias filosóficas En todo el rollo Del existencialismo En todo el rollo poético En lo metafórico Donde metió un montón De transiciones De planos lentos Con música melodramática Para inspirar A lo que fue su obra Con más repercusión Y más polémica Y controversia de todas Hay unos cuantos detalles Que quiero comentar Que también he visto Como similitudes Un poco de lo que tenía Melancholy Drangel Y es el tema De la obsesión Con los muñecos Porque si algo graba También mucho Nuestro protagonista Son muñecos Y además hay unas cuantas Escenas muy incómodas Que implican sexualidad Y erotismo Con un muñeco La verdad que Es muy absurdo Dicho así Pero que sí que en pantalla Es un poco desagradable Una vez más En Rey Natch Agatis También vimos la muñeca La obsesión por las muñecas Que tiene el señor Marendra Y también por supuesto Por los insectos En concreto Con las arañas Escenas que también veremos Implicadas en Melancholy De Ranger Y quería dedicar un pequeño apartado Al tema de los animales Y quiero advertiros Que estéis bastante tranquilos En ese sentido Porque aquí No abundarán Escenas con ellos Y las pocas secuencias Donde aparecerán Serán animales Previamente Que ya están muertos No sufrirán ninguna tortura Por decirlo así A excepción De una pequeña secuencia Donde vemos unos pescadores Que están pescando Una especie de sardinas Y que vemos un poco Como están con el anzuelo Como se mueren Por estar fuera del lago Y que la verdad que No es muy escandaloso Acostumbrados A lo que ya hemos estado viendo Con respecto a animales En otras películas De María Andorra O de otros directores Algo que me llamó Mucho la atención Mientras veía la película Son la multitud de escenas Y de secuencias Donde vemos a nuestro protagonista Correr Ir a hacer deporte Como dándonos a entender Que quiere cuidarse Llevar una vida sana Escenas donde siempre Acaba bastante sofocado Regurgitando Y medio vomitando Saliva O restos De lo que haya comido Escenas que Me chocaban mucho Con todo El resto de su vida diaria Donde básicamente Comía escombros Y productos producidos Por su cuerpo Sucios Y que para nada Le iban a hacer bien A su salud La verdad es que No entendía muy bien Ese contrapunto De nuestro protagonista En lo que respecta A sus actividades De diarias Proteínas No le van a faltar Podemos decir Que las transiciones Que posteriormente Utilizará María Andorra En sus películas Sustituyeron un poco A lo que es Estas escenas Donde veremos Las rutinas de trabajo Un poco diarias En este set de filmación Simplemente es un poco Contextualizar la situación Y a nuestro protagonista Hay otra escena Que me ha parecido Muy curiosa Y es en uno De estos descansos Del trabajo De nuestro protagonista O cuando vuelve a casa No queda del todo claro Ve a un grupo de chicas Que está hablando Y una de ellas Decide apartarse Esconderse en unos setos En unos árboles Para orinar Nuestro protagonista La ve y sentí Un impulso en contra Laver De abalanzarse sobre ella Parece En un principio pensé Que era para abusar de ella Para intentar violarla Pero creo que La intención que tenía Simplemente era Tocarle Tocarle la vagina Para poder coger Sus restos de orina Poder olerlos Y poder lamerlos Es una escena un poco rara Y que será de nuevo Un antesala A lo que llevará Después Con la escena de la prostituta Y con la escena final De Francesca Dicho esto Yo a la película Le voy a poner un 6 Tampoco ha sido Ya sabéis que la mejor De María Andorra Hasta el momento Ha sido caníbal Por todo Por lo explícito Por la historia Por la metáfora Por la música Por los personajes Por todo Esta la voy a poner un 6 Porque si que es verdad Que consigue lo que pretende Me ha activado Los 5 sentidos del cuerpo He sentido todo lo que he visto Pero la verdad es que la historia Me ha parecido un poco vacía Entiendo que debe tener Es curioso El rollo de la podredumbre De como la rutina diaria Y toda la hostia Pero se me ha hecho un poco Básica Quiero decir Para lo que es María Andorra Para lo que es María Andorra La verdad es que Me ha parecido una película De aquí, aquí, aquí ABC, ABC, ABC repetir Y que cada vez ese ABC Sea un poco más potentorro Pero me ha faltado algo más Me ha faltado que me cuentes algo más Pero yo ahora te pregunto Si hubieras visto esta película Como la primera película De María Andorra Pensarías lo mismo Que piensas ahora Pensaría lo mismo ¿Tendrías la misma opinión De la película? No, seguramente no Seguramente le habría puesto Más nota A esta peli Que la que le pongo ahora Pero como ya estoy Familiarizado con el director La verdad es que me parece Una ópera prima impresionante Ay, quiero llegar Sí, sí Como película me parece un 10 O sea, como película Me parece una película Que debería ser de culto Del siglo XXI Como lo fueron Todas estas que hemos nombrado Al principio Este clásico Clásicos del siglo XXI En cuanto a cine perturbado Películas que no tienen Mucho tirón Pero que sí que merecen Supuesto En el cine de culto María Andorra Lo merece el solo ya Pues yo por mi parte Le pondré un poquito más De nota que tú Le pondré un 7 Porque quiero tener en cuenta Que no es la primera película Que veo de María Andorra Y por lo tanto El impacto ya va a ser menor Porque he visto He visto películas Que ha hecho a posterior Que obviamente Y como es lógico Ha evolucionado Y ha ido mejorando Con el paso de los años En su trabajo Así que Quiero dar el mérito Que merece esta película Y hacer el reconocimiento Que merece Y acabar con unas Una frase Unas líneas Que he leído por ahí Sobre esta película Que dice que al final La vida solamente Es un ciclo interminable De suciedad Excrementos Muerte Y descomposición Y que creo que resume Y que creo que resume muy bien Lo que es nuestro protagonista Y lo que es Debris Documental Y como he visto Que da igual que lo diga Al principio Que al final de los vídeos Lo vais a encontrar En F-Dub Movies Una película Que ya os digo Solo está en alemán No hay ni subtítulos En inglés Pero tiene tan poquitos diálogos Que tampoco Os va a cambiar nada En ese sentido Nosotros hemos tenido Mucha suerte Que alguien que sabía alemán Nos ha traducido la película Pero ya os digo Que los pocos diálogos Que hay No aportan nada Más que saber el nombre De algún personaje O el trabajo que tiene Cars Aporta básicamente Un poquito de contexto Pero que a la hora de la verdad A la hora de profundizar Un poco en el análisis De la película Pues este contexto Simplemente es ese contexto Y hasta aquí la crítica De Debris Documental Película que nos habíais pedido Muchísimo Como la película más extrema De María Andorra Que yo sigo pensando Que sigue Es Melancholy de Angel La más perturbada De todas La mejor Caníbal La más profunda Y seguramente Con más mensajes Sea Carcinoma Y esta pues la verdad Es que para ser la ópera prima Ha sido maravillosa Esta es una ópera prima Muy interesante Muy pista De todo lo que nos iba a ofrecer María Andorra posteriormente Muy mejorable Y que de hecho Ha mejorado con el resto De sus películas Así que yo tampoco Tengo ninguna pega A este título De hecho os lo recomiendo Que le echéis un vistazo Y si no habéis visto Ninguna película de este señor De verdad Que os recomiendo empezar por esta Y dar las gracias A las 27 personas Que durante el directo De lunes Donaron Os hicieron miembros Que les advertimos Que saldrían en la pizarra En este vídeo Seguramente Hagamos esta dinámica En algún directo más Así que estad atentos Por si queréis salir En un vídeo perturbador Pero sobre todo No nos hagáis comprar otra pizarra Así que muchas gracias A los miembros A los subs A los de siempre A los de antes A los nuevos A los patreons A T5P Como siempre A María Andorra A Caster Frank A David G A Jess Franco A Humilomel A todo el mundo Que participa En este tipo de cine Que hace falta Y nos vemos En la siguiente Venga Que los demás Además de acceder A nuestro telegram Privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos